A patadas ingresaron a sus predios, sorprendiéndolos en pleno paqueteo. Los vecinos del Girón Ricardo Palma miran atónitos la numerosa incursión policial para extirpar a dos clanes familiares dedicados a la venta de drogas que por años estuvieron enquistados en esta parte del distrito de Pacasmayo de la ciudad de Trujillo. Aún en presencia del Ministerio Público, Lidia Janet Oliva García, alias la tía Janet, se puso insolente con las autoridades. Hacen lo que quieren ahí, ¿no? O sea que de todo van a hacer, el señor fiscal está acá. Tiene 54 años y transformó su casa en un cubil para la venta de droga y no conforme con esto, arrastró a toda su familia. Ahora, astuta, agacha la cabeza y exige respeto. Pero si la tía Janet es brava, conozca al cabeza de familia, Luis Pablo Goicochea Bislao, quien llevaba las riendas del turbio negocio. En marzo pasado, esta joyita fue denunciado por tentativa de homicidio. Además, cuenta con antecedentes por tráfico ilícito de drogas y lesiones. La caída de los Gogos y los Oliva fue posible una vez más, gracias a los agentes de inteligencia de la región La Libertad, al mando del coronel Enrique Goicochea, con apoyo del Escuadrón Verde y representantes del Ministerio Público. En total, en ambas viviendas, la policía decomisó más de mil ketes de PVC y kilo y medio de pasta básica de cocaína, además de 13 envoltorios de marihuana de 10 gramos cada uno. También incautó cerca de mil soles y diversos electrodomésticos. Esperemos que esta vez y ante las pruebas presentadas, a estos personajes solo les reste un largo tiempo tras las rejas.